Mientras discutimos qué es lo que vemos, me roban las revistas donde critico al macrismo los sectores políticos que dicen que quieren enfrentar al macrismo. Me atacan y al hacerlo queda protegido el macrismo, lógicamente. Pensemoslo, deducamos y vamos a llegar a la conclusión. O sea, si vos robás críticas al macrismo en periodos antes de que salga presidente y en periodos posteriores a salir presidente, lo estás protegiendo. Ahora, vos podés decir, en realidad se puede ejercer esa ambición de publicarlo uno después de robarlo y no lo estás protegiendo. Bárbaro, supongamos que ese fuera el caso. Pero si ese es el caso y después te lleva a agredirme y atacarme desde sectores políticos contrarios al macrismo estás dando una posición jurídica para perseguir a sectores políticos antimacristas. Entonces, y además me estás persiguiendo a mí que soy antimacrista, o sea que declaradamente tu función es defender al macrismo. Creo que la discusión se termina ahí, ¿no? Se termina ahí. ¿Quiénes son los que generan el problema? Y ya lo demostré, los que me censuran. ¿Por qué? Porque es la mejor protección que la derecha puede tener. Ahora, si nos quieren impedir pensar, revisemos en qué momentos cruciales me atacaron. Porque fue justo para pedir el préstamo al FMI, fue justo para que salga Macri presidente, fue justo para que... Y los sectores que me atacan, lo curioso es que están en pacto con el macrismo. Cuando después se ve... Yo estoy en capital. Se ven y en provincia me hacen los mismos ataques, pero las operaciones mediáticas salen de capital después. Listo, macho, o sea, punto. Estás defendiendo además milicos, prefectura, curas. ¿Eso es ser de izquierda y ser feminista? ¡Qué raro! 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 ¡Qué raro!